Juan, bueno, un partido trabado, quizás las condiciones del tiempo condicionaron un poco, porque el campo de juego se veía bien, vos como lo viste desde adentro. No, sí, las condiciones del tiempo me parece que pueden influir un poco en el primer tiempo, que por ahí estaba peligrosa la cancha, picaba muy rápido, entonces la verdad que uno como defensor siempre tiene que estar pendiente del error, entonces por ahí no arriesga mucho, ¿no? Después del segundo tiempo me parece que la verdad que muy bien la cancha, adrenó bien y se podía jugar, me parece que no es la excusa de no haber ganado hoy. Aún así se vio un buen trabajo en defensa, estuvieron bien parados con Peralta, después cuando vos quizás te adelantabas un poco con Gonzalo, pensar de haciendo relevos, ¿te sentiste más cómodo hoy que quizás en otras ocasiones? No, la verdad que sí, sí, estuvimos bien defensivamente, la verdad que estamos bien, yo siempre mido por ahí un poco el tema de los partidos, sobre todo de la fase defensiva en cuanto a las situaciones de gol que tenés en contra, no tanto los goles que a uno le hacen, pero sí en las situaciones de gol, y me parece que en las fechas que van nos han creado muy poquito, hoy también en jugadas claras casi no me acuerdo, con los Cazuzo tampoco, con los Andes, con una que le picó mal al Uru, es como que siento que estamos bien defensivamente, de todas formas por ahí me parece que podemos mejorar en cuanto a salir por ahí jugando un poco más, o algo más para generar un poquito más de juego, pero es difícil esta categoría. Es una categoría difícil, exacto, y justamente por eso, nosotros en la página hacemos un seguimiento de los jugadores, por medio analizado, el rendimiento de uno por uno, y estamos viendo en todos los partidos, por lo menos tenés un penal por medio en contra, o sea, agarrones, empujones, pero claros, vos cómo te estás sintiendo con eso, en un momento donde los arbitrajes están siendo muy metidos en la polémica, justamente por este tipo de situaciones. Sí, bueno, si ustedes lo ven, imagínate cómo me siento yo, ¿no? Hoy me pareció muy claro, una jugada que el defensor no me ve, yo se la apunteo de atrás y me pego una patada, pero clarísima, ¿no? Y bueno, no lo están cobrando, me parece que por ahí los árbitros, por ahí es en general, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando te pasa muchas veces en contra te da bronca, ¿no? Pero jugárselo un poco más y realmente si es una falta clara, por más que sea en el área, cobrarlo, porque si no, se desvirtúa un poco, ¿no? Cada pelota parada ahí en esta categoría se hacen 3, 4 penales, y me parece que se desvirtúa mucho el juego. Juan Pablo, ¿sabés que en general, mismo Flores, han reclamado una disconformidad con el nivel mostrado hoy? ¿Vos te adherís a eso o qué análisis haces del partido? Ah, del partido, me estás hablando del nivel de juego. Sí, sí, sí. La verbera dijo que estaba lejos de lo que pretendían, o de lo que él pretendía, por lo menos. Sí, bueno, a ver, obviamente que uno siempre quiere mejorar, ¿no? Yo me parece que jugamos mejor que el rival, que estuvo el partido muy controlado porque no nos llegaron nunca, porque las mejores las tuvimos nosotros. De todas formas, comparto que nos falta más volumen de juego porque tenemos por ahí jugadores, tenemos el técnico y la capacidad individual como para poder demostrar un poco más. Y, bueno, creo que animándonos un poquito más. Y nosotros, ¿no? Los jugadores individualmente, soltándose, intentando más, me parece que vamos a tener mejores resultados. Fíjate, cuando en ese segundo tiempo nos soltamos, nos dedicamos a ir al frente, tuvimos las mejores situaciones. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo. ¿Cómo se encaran estos 28 minutos que se juegan el miércoles? Que, bueno, dos tiempos de 14, me imagino que algo en especial se charlarán, ¿no? Sí, eso es, incluso ya lo venimos hablando de esta semana que pasó y todo. Es un partido, o sea, es complicado porque tenés poco tiempo y, bueno, tenés mucho por ganar y mucho por perder, más el rival que es, ¿no? Nosotros, lo que hablamos, hacer por ahí una entrada en calor un poco más larga, cosas de salir metido, digo, si no, siempre te cuesta en unos minutos meterte en el partido. Es que como que hay que arrancar ese minuto uno a muerte, a 200 por hora. Y, bueno, ¿no? Lo que te digo, ¿no? A mí me gustó el segundo tiempo, y más allá de que no se creó muchas situaciones de gol, claro, me gustó en cuanto a que lo vi el equipo que jugó mucho, lo vi que se atacó mucho por afuera. Y, bueno, me parece que por ahí va la mano. Intentar un poco más cuando tenemos la pelota, ¿no? Gracias. Gracias, muy suerte. Gracias. 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 Gracias.